fíjense tenemos una cuestión bien importante tanto pacientes foráneas de aquí de la república mexicana como foráneas de otros países siempre que nos escriben nos dicen es que me dijeron que me tenía que quitar el útero inclusive como la de colombia y como una de eeuu los manda por el cirujano oncólogo no entendemos a veces porque lo mencioné usted cómo sabe que va a ser una cirugía o que es intramural por ultrasonido es muy difícil aunque hay a veces que si lo podemos determinar pero ya teniendo la tomografía generalmente la capacidad de definir dónde está localizado ese tumor y decir si es intramural o subceroso es muy grande entonces no es hasta que abramos que nos damos una idea de cómo está esa cirugía porque casi siempre les mencionan eso los doctores de no hasta que abramos vamos a saber entonces de nada sirven las imágenes y realmente no la tomografía y la resonancia nos dan una identificación perfecta de los planos y nos puede ayudar a definir el tipo de corte o de incisión que vamos a hacer y el riesgo de si hay que quitar o no el útero pero generalmente ya una vez que nosotros hacemos la incisión la determinamos precisamente por las imágenes de decir hoy este mioma está subceroso intramural y entonces voy a hacer una incisión media o una incisión fanestil pero ya sabemos cómo vamos a abordar a esta paciente y ya sabemos qué tipo de tumoraciones hay e inclusive sabemos más o menos el tiempo quirúrgico que nos va a llevar una cirugía dependiendo de la característica de ese tumor entonces la tomografía y la resonancia si define qué tipo de miomas son y si define qué tipo de cirugía necesitamos y también nos da un pronóstico de qué riesgo quirúrgico hay tanto de sangrado o no esta pacientita nos escribió primero desde estados unidos de california con un mioma de grandes dimensiones que rebasaba la cicatriz umbilical y obviamente ayer le habían comentado allá en estados unidos que le iban a quitar el útero que ya no tenía sentido dejarlo pero entonces al ver los vídeos nos escribió y les quería mostrar generalmente en lo personal siempre pedimos o una tomografía o una resonancia son estudios muy similares simplemente la resonancia es un poquito más nítida las imágenes es más pixeleado por decirlo así pero las dos no sirven mucho y dentro del ataque y la resonancia está el ataque simple o la contrastada la contrastada ayuda todavía mucho más a delimitar las tumoraciones después van a ver las imágenes que vamos a subir pero es bien importante saber que a nosotros desde que nos mandan una consulta virtual por zoom si ya tenemos estas imágenes nos damos una orientación muy grande y si no las mandamos para poder explicarle al paciente el tipo de cirugía el riesgo quirúrgico y lo más importante la posibilidad de preservar el útero que es lo que la paciente generalmente busca no les voy a mostrar aquí esta es la de la paciente generalmente hay dos tipos de corte el corte sagital y el corte longitudinal este es un corte longitudinal que lo que hace es ir haciendo rebanaditas de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba dependiendo como lo veamos y el corte sagital lo que hace es ir haciendo cortes desde el hombro y va haciendo cortes cortes hasta la parte media y luego se va hasta el otro lado pero a mí en lo personal me gusta más el corte sagital porque puedo visualizar como se ve aquí vean aquí está la columna vertebral entonces puedo ver desde más o menos la cadera que es la cabeza del fémur ir viendo dónde empieza el útero o dónde termina y así determinar si es intramural subceroso o de ambos componentes entonces mira les voy a mostrar esta no es la paciente de colombia pero la paciente colombia tiene un tumor muy similar a la resonancia la tomografía y a ella en la primera imagen que vio la ginecóloga le dijo que le tenía que quitar el útero porque no veía el útero entonces vean la importancia de hacer una tomografía aquí estamos viendo la columna todo el tumor todos los tumores que tienen pero si yo muevo la columna o si yo muevo en el corte sagital en varias direcciones voy a empezar a encontrar el útero es decir esta parte de aquí que se ve aquí este es el útero y la cavidad uterina entonces este útero o este mioma está en la cara anterior se desplaza todo hacia arriba y por estas características así medio irregulares pretendemos que es un quiste tengo un mioma degenerado quístico pero también en la exploración ultrasonográfica aquí si nos va a ayudar porque se ven como imágenes en lagunas que le llevamos nosotros pero en una tomografía la ventaja que tenemos es que podemos rotar o subir o bajar los cortes y entonces darnos una adecuada valoración de dónde está el útero bien entonces queremos mostrarles ya les había platicado sobre un programa que bajamos para ver la misma imagen de la tomografía pero tridimensional nosotros mismos que eso nos va a dar una orientación vean este es un corte entre sagital y frontal pero quería mostrarlos porque aquí empieza como quien dice el muslo de la pierna este sería el pubis es el abdomen y aquí está la incisión umbilical vean la cicatriz umbilical y esta parte de acá es como si lo cortáramos de la cadera entonces qué hacemos con este tipo de pacientes pues entonces visualizamos todas las imágenes para poder tener una mejor idea si yo lo voy arrastrando vean aquí está la cabeza del fémur ya se acaba que el fémur esta es la parte de la colita entonces vamos haciendo el corte nos vamos moviendo nos vamos moviendo aparece la columna y aquí está el tumor vean aquí se ve el tumor se desplaza hacia arriba ese tumor porque puede ser que esta cirugía tiene un tumor y arriba tiene otros dos miomas lo más importante de esto es que con toda la tecnología que ya tenemos nos podemos dar una idea muy grande que esté el útero vean que está la cavidad uterina entonces esta es la columna esto aquí desciende viene el sacro y viene el coxis y este es el recto sigmoides pero aquí está el cervix y entonces este es el útero y sabemos perfectamente que está en la cara anterior y que además se desplaza hacia arriba pero no involucra casi nada en la cara posterior de esa musculatura uterina entonces al ver este tipo de cirugías o de tumoraciones nosotros lo que identificamos es aquí está la cicatriz umbilical entonces muchas veces al paciente le digo que el límite esta cicatriz por arriba de cicatriz umbilical generalmente hacemos un corte medio del ombligo hacia el pubis más o menos de 8 o 10 centímetros porque el separador nos hace un hueco aproximadamente de 20 centímetros y podemos maniobrar perfectamente lo van a ver la cirugía entonces cuando tenemos este tipo de imágenes la decisión de la cirugía media o fanestil que es la que es en la línea del bikini depende mucho del tamaño del tumor o de los tumores que tengamos o si son subcerosos o intramurales en la paciente de colombia tenía un mioma o el mioma se iba por arriba de la cicatriz pero al ver que era completamente subceroso ahí así hicimos una incisión estética fanestil que es en la línea del bikini porque ella no íbamos a batallar para hacer la resección en esta paciente no en esto teníamos que tener un campo más grande porque no era un mioma subceroso sino era un mioma intramural con un poquito de componente de subservos entonces lo más importante es la imaginología si nos sirve para el abordaje quirúrgico y para el pronóstico de esa paciente previos a informarles qué vamos a hacer qué tiempo va a durar y qué riesgos tenemos no hay que quedarnos con la idea que nos digan que porque si es de grandes dimensiones se tiene que quitar forzosamente el útero porque en muchas ocasiones como la de colombia era subceroso puro entonces este mioma si es intramural pero tiene más componente hacia afuera que hacia el músculo uterino y lo van a ver en la cirugía buenas tardes mira queremos presentarles este mioma este es un mioma quístico degenerado vean yalí no vean qué aguado está es enorme es como de 25 centímetros una paciente 46 años que viene de california nos vio en los vídeos y obviamente le querían quitar el útero realmente este tumor amerita en muchas ocasiones hacer una histerectomía vamos a empezar primero a resecar este tumor y ver si es salvable el útero porque con 46 años ya tiene un hijo vivo tampoco es tan primordial el preservar el útero pero es un mioma completamente quístico ahorita lo vamos a ir mostrando van este tumor es un tumor relativamente pues aproximadamente unos 30 centímetros muy irregular vean y ver qué aguado está pero ya salió ahorita vemos los demás listo mire ya lo terminamos empezó un 800 el tumor físico los dos miomas grandes y dos miomas de pequeños elementos obviamente este se va a ir a patología para ver qué origen histológico tiene es una cirugía que pensábamos que iba a ser de más horas y nos tardamos sólo una hora y media y no sangró ni 200 mililitros entonces por favor llámenos escríbanos podemos hacer una consulta por vía zoom de manera inicial yo les pediré este estudio y si ya lo tienen mándenmelo y con esto podemos planificar su cirugía aunque vengan de california de dalas vamos a tener este mes de colombia de perú de ecuador ya hemos tenido muchas consultas y muchas cirugías de pacientes de fuera de méxico afortunadamente nosotros podemos resolverle el problema y sobre todo preservar la fertilidad dejando el útil tenemos que hacer esto para evitar que nos acompañen con un poco de cuidado con un poco de cuidado que está muy bien y todo el problema es simplemente para evitar la fertilidad